XCLD, más que buena, que buena. Otro de los temas que también se trataron el día de ayer en la reunión de ayuntamiento y que también es de mucha importancia para la afición de taurina aquí en nuestro municipio tiene que ver precisamente con el carnaval. Ayer se tomó ya la decisión de la empresa que se encargará de estar manejando el cereal taurino de carnaval. Según la información que tenemos, pues será por cuarta ocasión la Casa Toreros, Toros de hoy, así se llama la razón social, quienes estarán manejando esto. Es correcto, Alejandro. Ayer se tomó la decisión, fue votada en Cabildo y fue aprobada por unanimidad. Bien, ¿qué es lo que ya se dieron algunos términos del contrato en el que se van a estar manejando? ¿Qué es lo que los hizo inclinarse por esta opción? A lo que mi presidente del patronato me informa es de que vamos a tener unos carteles competitivos, carteles a nivel de la Plaza México, a nivel de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, en donde tenemos que volver a hacer pesar la Plaza de Toros Alberto Valderas, como en su tiempo lo fue. Refiriéndonos al tema taurino, pero también al tema del jaripeo. En el tema del carnaval, Alejandro, se está organizando, por medio del patronato, un carnaval adecuado para la gente, pero un carnaval que resalta, un carnaval que sea atractivo, un carnaval que venga y que traiga derrama, que traiga turismo, pero no nada más en esos 10 días. Ocupamos que la gente que venga al carnaval se enamore de Auclán, que vuelva a venir a Auclán y que venga a dejar algo a Auclán. Es por eso que estamos organizando, el patronato organizador del carnaval está organizando o está tratando de prever con la empresa los mejores carteles taurinos y traer algo que no se hubiera traído anteriormente. ¿Qué? No sé, así nomás me lo planteó el patronato. Bueno, esperamos la respuesta del mismo en donde se dará a conocer en su momento. Algo de lo que también de repente se manejó mucho y se criticó en alguna ocasión también con esta empresa taurina, se hablaba acerca de que se quedaban con la mayor parte de las ganancias y todo esto, ¿se tiene ya alguna distribución, hay algún bosquejo del contrato que se va a firmar? En su momento el presidente del patronato lo dará a conocer al momento de cuando se cierre la negociación con ellos. También con el asunto y el tema del carnaval, pues de repente la administración anterior se empezó a manejar el asunto de los eventos gratuitos. ¿Se tiene contemplado algo como eso para esta administración? Estamos trabajando ya sobre eso, Alejandro, para el tema del evento gratuito. Vamos a ver las posibilidades en torno a los patrocinios de las empresas cerveceras, refresqueras, las empresas que vayan a participar dentro del marco del carnaval para ver las posibilidades que estamos a hacerlo en conjunto, administración, patronato, empresas patrocinadoras, a ver qué es lo que podemos llevar a cabo. Bien, también tengo entendido que dentro de lo que se planteó ayer también ahí en la reunión de ayuntamiento, pues también se hablaba acerca de algunos eventos taurinos que precisamente se van a organizar por esta casa empresaria y se hablaba de que ya se tienen algunas fechas para algunos de los eventos, no sé, novilladas, creo que algo como eso era lo que se estaba planteando. A lo que nos planteó por ahí el presidente del patronato son las propuestas por los tiempos, que son los tiempos normales previos al arranque del carnaval, que es el anuncio del carnaval, y lógicamente que ya tienen contemplado los días del carnaval en donde la novillada tendría que ser el primer domingo. Son los días naturales que marcan los tiempos previos al anuncio de la novillada, que es el primer domingo del carnaval, y lógicamente las cuatro corridas de sábado, domingo, lunes y martes. En alguna ocasión, creo recordar que fue el año anterior cuando se manejó una corrida formal para el anuncio del carnaval. El domingo del anuncio del carnaval se hizo alguna corrida. ¿En esta ocasión no se tiene pensado algo como esto, no se ofreció? ¿Se tiene por ahí planteado algo que en su momento el presidente del patronato no lo dará saber? También el trabajo y la labor de las candidatas, pues se está empezando también así como que con los dedos en la puerta, porque al final de cuentas este carnaval viene muy temprano, o sea que para ustedes va a ser un reto verdaderamente el sacar adelante todo esto, ¿no? Ha sido un reto, Alejandro, este mes y medio que hemos estado en la administración porque nos enfrentamos, si bien lo recuerdas, en donde aquí estuvimos presentes al huracán Patricia, en donde afortunadamente nos fue tan bien que ya no se habla del huracán. Manejamos las cosas de una forma adecuada junto con la gente de protección civil, junto con la gente del gobierno del estado, junto con la misma gente del municipio, que ahorita del huracán Patricia nadie habla. Eso significa y es algo que me da mucho gusto porque señal de que nos fue bien. Pero en el tema de lo del carnaval, como ya tú bien lo platicas, los gremios que ya están trabajando, ya se presentaron las candidatas y sus equipos a trabajar en las fiestas de Huacapán, estoy seguro que se van a presentar en las paredes, en el Chante, en Lagunillas, pero también tienen una causa muy noble. Aparte de la causa que ya presentaron ellos por qué van a trabajar, también ellos donarán parte de lo recolectado, de lo que ellos recolecten, para el asilo de ancianos y para la casa de día. Entonces, vamos trabajando muy bien a la par, junto con los dos gremios, Pollos y Choferes, que estoy seguro que van a hacer un trabajo y una labor ardua para el beneficio de sus causas, que ellos siguen, pero también para el beneficio del asilo y de la casa de día. Bien, sobre ese tema también, la casa de día, pues también un proyecto que aún no ha sido habilitado realmente, ahí está el edificio, hasta donde yo tengo entendido, no sé si ya se concluyó la obra, si ya les entregaron también ustedes ya las instalaciones, porque también a mí me llamaba la atención que precisamente se va a destinar algo de este recurso para ese proyecto que, pues prácticamente no ha arrancado. Casa de día, estuvimos platicando con la gente del gobierno del estado, en donde yo quiero sacar un compromiso del gobierno del estado, que si nosotros terminamos físicamente de construir la instalación de casa de día, que el gobierno del estado se comprometa a mantener con un comedor comunitario dentro de casa de día y el mantenimiento de la misma, para poderle dar la atención a nuestros adultos mayores. Ese es el compromiso que estamos trabajando, la directora Daniela Hernández, la presidenta del DIF, Rosario Vizcarra y su servidor como presidente municipal. Esta aportación del 10% de lo que generen los gremios, se tiene que destinar, originalmente era únicamente para el asilo de ancianos. En esta ocasión se está agregando también la casa de día. Pero me llama la atención porque, por lo que nosotros sabemos, el año pasado no se exigió esta cantidad a uno de los gremios. ¿Ustedes estaban enterados de esto? No, ¿a qué gremio no se le exigió? Tengo entendido que al gremio de pollos no se le exigió. Mira, en esta ocasión, este porcentaje que va para el asilo y va para la casa de día, al final de cuentas hablamos del mismo fin, de apoyar a nuestros adultos mayores. La casa de día es para que nuestros adultos mayores tengan un espacio de esparcimiento, vaya la redundancia, en donde puedan llevar a cabo sus labores cotidianas como adultos mayores como tales, pero que sea un espacio cómodo, confortable para ellos. Ahí está como elefante blanco, ya tiene sus años, parado, casa de día. Queremos echarlo a andar, queremos aprovecharlo para darle su espacio, su tiempo y su esfuerzo a nuestros adultos mayores. XMN al alcance de sus oídos.